Campeón 2005, equipo subcampeón 2005, Panterita. Panterita, ¿dónde está el equipo y cómo se llama el equipo? Panterita. ¿Vas a poner paletas todo el chihuahua, chamaco? ¿Cómo se llama el equipo? Panterita. ¿Cómo se llama el equipo? Panterita. Eso, Panterita 2005, ¿cómo se llama el equipo? Panterita. ¿Vamos con la Copa su campeón del 2015? Copa, Copa América. La Copa Arizona. ¡Echere, compadre! ¡Ahí está la Copa Arizona! Las medallas también entregadas por Luis Liv García. ¡Ahí está la Copa Arizona! ¡Ahí está la Copa Arizona! ¡Ahí está la Copa Arizona!